Disimuladas y cubiertas entre malezas, fueron halladas dos camionetas color blanco, presuntamente utilizadas para el tráfico de estupefacientes. Fueron los efectivos de la comisaría de Hipólito Yrigoyen quienes se internaron días en el área rural para localizar la guarida vehicular de narcotraficantes de la zona. Desde hace un tiempo, llamó la atención de los investigadores de la policía los vehículos que ingresaron al área selvática situada entre Yrigoyen y Colonia Polana y no volvieron a salir a la ruta. Entre anoche y esta madrugada, se encontró primero una camioneta Chevrolet S10 blanca y a unos 50 metros otro vehículo similar, ambos cubiertos por abundante maleza y estacionados en un desnivel de tierra como para no ser encontrados más que por un grupo de presuntos traficantes que ingresan asiduamente a la zona. Los rodados son casi nuevos. En primera instancia, la policía ya determinó que los dominios colocados pertenecen a otros vehículos y por estas horas se acuerdan resultados de las exhaustivas requisas internas de los habitáculos.